Bien, queridos amigos de Facebook, un día después de lo que pasó en Valencia, yo creo que todavía Rosy, que ha puesto el ventilador para soltar mierda, no se ha enterado que Lorenzo es el campeón. ¿Cómo tiene el ojete Rosy? En carne viva Sí señor, en carne viva, ya lo decía Rafael. Pero querido Rosy y querida afición de las motos en España, hay que recordar cosas importantes. Y toda la gente que ve este vídeo desde fuera de España. Jorge Lorenzo Español, ¿vale? Aquí, para las dudas, Español, se convirtió ayer en Valencia en el piloto más laureado de la historia del motociclismo español con tres entorchados. Este señor, ayer en Valencia, fue abucheado por parte de la afición española, entre otras, que estaba en el podio de Cheste. Estos españoles, señores, aplaudimos a los ídolos de fuera, ¿vale? Dejando a los nuestros en la cuneta, simplemente porque no nos cae bien y porque supuestamente ha habido un amaño en la carrera. La gente aplaude a gente de fuera. Los españoles queremos a la gente de fuera, a italianos de fuera. Ahí están, aplaudiendo a un tío que hace una semana le pegó una patada a un compañero en carrera. Esto es una imagen muy parecida a la de Ortega Cano, cuando salió de la cárcel con el tercer grado, después de haber matado a un tío porque iba plimplado en el coche. Pues igual, le pego una patada a un compañero y la gente le aplaude. Es que tiene un nuevo título. Sí, me parece muy bien. Pero esto, y abuchear al campeón, me parece que demuestra el nivelito que hay en el deporte, tablo del deporte, en español. Allí a Rossi sacó el ventilador a funcionar y Rossi perdió las formas de manera cutre y salchichera. Dijo, en totas lindezas, sabía cómo iba a ser la carrera, estaba sellado, fue vergonzoso. También fue vergonzoso Rossi la patada. Y vergonzoso tu escalada hasta el cuarto puesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Lorenzo siempre ha sido mejor que tú. Ha tenido más poles, ha sido más rápido y además ha ganado más carreras. Este es el campeón Rossi. Márquez decía que iba a atacar y ha hecho 30 vueltas penosas. ¿No cojones si te parece? Márquez ataca a Lorenzo. Le gana la carrera y te la deja a ti en bandeja. El mismo que le pegó la patada. Venga, Rossi, por favor. Por favor. Pues normal, piche. ¿Qué te va a ayudar? ¿A ti? Carajo. A mí me pasa 10 veces una vuelta y a Lorenzo ninguna. Normal. Arriba mandábamos los españoles. Y éramos tres. Tú tenías acá un montón de italianos que te ayudaron, pero los que están arriba son los que mandan. Y ayer mandaban nuestros huevos en la carrera de Valencia. ¿Vale? Dice que disfrutaron de su papel y que han encontrado felicidad en eso. Normal. Yo también, por ejemplo, Márquez, habría disfrutado en el papel que me tocó ayer en la carrera. Aunque Márquez diga que él disputó la carrera, eso está muy bien de cara a los medios. Márquez ayer lo que quería era lo que pasó. Ese era el guión de Márquez en la cabeza. Ha sido un amaño de bajo nivel, dice Rossi. Como de dos equipos de tercera. Y tu patada fue de jugador retirado del regional preferente. ¿Vale? En fin. Viva España. Viva Jorge Lorenzo. Al que yo siempre defenderé, aunque no me caiga bien, que no es el caso. Siempre con un español. No con un tío de fuera. Hay que defender a España. Por encima de egos, de fobias, de caerte bien o mal. Ayer en España, Lorenzo, Pedrosa y Márquez demostraron que juntos sí se puede defender un país, aunque sea de Cataluña o de Baleares. Porque Lorenzo demostró que él es español y monárquico. ¿Vale? Rossi, y lo siento mucho. ¿Vale? Ayer te tocó a Parla. ¿Vale? Hay que saber perder, como supiste ganar, nueve veces en la pista, lo que ganaste. Señores, y eso es lo que hay. Lealtad a la bandera. Lealtad a nuestros verdaderos héroes españoles. Y convicción en lo que se dice y en lo que se hace. ¿Vale? Mañana volvemos. Adiós. Qué alcarada, Rossi.